¿Quién? Lusa ¿Lusa había olvidado de Benjamín cantando Navidad, Navidad? No, no ¿Qué cansa? Claro Ah, eso es usted Lacha, le dicen lacha Lachaparra Chinchón de piso Pues a mí no me ha llegado No, yo fue porque lo puse Un saludo, un saludo No, porque es que este es usted Oigan, Agarabate, es que hola ¿Por qué tan temprano? No ve que ni siquiera pudimos estar en nuestra adorada oración Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Un saludo muy lindo Un saludo muy lindo, muy especial para todos el día de hoy Detrás de cámaras del día de hoy está Claudia Isabel leyendo sus mensajes Claudia, un saludo cordial Hola Vea, está que no le cabe un pedacito más de gripa Claudia, diga, banano Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Vean cómo estoy bien Le vean cómo estoy bien agripada Es que es cierto y no me despertó la oración Taller virtual de moños navideños Mañana Mañana viernes 19 de noviembre a las 4 de la tarde Les van a enseñar a elaborar 4, 4, 4 moños navideños Oiga pues Voy a hacer un taller de moños navideños espectacular Y vale 30 mil pesos Moneda colombiana La inscripción es súper fácil Si están fuera de Colombia pueden pagar con Paypal Es un taller virtual como lo he dicho mil veces En un grupo privado en Facebook No se lo vayan a perder Como dice mi mamá No tienen excusa para no sacarle plata a esta Navidad Hagan plata Aprendan a hacer plata En serio ¿Listo? No, 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 no Es que mañana es el pedacito Es que sean tan tan buenos Es espectacular esto Entonces hágale pues Las espero en el WhatsApp para las inscripciones El día de hoy A esta hora Vení Me disculpo Ay, me la va a pegar Me disculpo, me disculpo con todos ustedes Pero les quiero contar una cosa Si sobreviví a la noche de anoche Sobreviví a lo que sea Sobreviví a lo que sea Qué pecado ¿Quién se la pegó? ¿Quién se la pegó a diadema? ¿Quién se la pegó? Vamos a hacer una diadema ¿Listo? Preparados para la acción Vamos a ver Más o igual de bonita la que tienes Porque no te pones la de la madre de Navidad Se llama Madremonte Navideña Miren, estoy tomando aromáticas Bueno ¿Cómo les parece? Pero es que ustedes no saben El boom de este video El boom Boom, 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 boom No saben el boom de este video Esta diadema navideña La voy a hacer Con un cono ¡El cono! Efectos especiales Para el cono ¡El cono! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos hija! ¡Sí se puede! Los que no entiendan lo que pasa Vayan y vean el video Que dice el cono de la vergüenza Y vamos a darle este asunto Entonces Muchísimas gracias a las personas Que nos están enviando estrellitas Lo primero que vamos a hacer Es forrar la diadema ¿Listo? Era que lo primero era el color No, vamos, 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 vamos Y nosotros haciendo un cono No, no va ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo, listo! ¡Vor! No, eso y eso que está enferma Pero es que ya el bullying Entonces Voy a cortar una tirita de fob Y vamos a hacer Lo primero Lo primero es que vamos a forrar nuestra diadema ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es que no ayudan? No, 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 no No, 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 no ¡Qué río en dos! ¡Y listo! Yo la estoy viendo ¿Qué es lo que les hemos enseñado Cuando van a forrar la diadema? Que deben buscar un material O sea Que adhiera Esta Es muy lisa Entonces no me va a pegar bien El árbol cónico Que voy a hacer Entonces Por eso Le forro en foamy ¿Listo? Entonces vamos a ir haciendo el forrado Mientras yo veo como ustedes Me hacen bullying Voy girando Y es La mitad En el mismo foamy Y la mitad En la diadema Así lo agacho un poquitito Sí, agáchelo, agáchelo Ah, que lo agache Para que vean Agache Para que vean bien Cómo se hace un cono Sí, ¿cómo está? Para que ustedes vean Cómo se hace un cono En un dos Por tres Vamos a superar Un cronómetro Listo Pero es que ninguna ayuda Ninguna ayuda Cuando ya voy a hacer el cono Ponemos Todos 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 Ponemos el cronómetro Vale, les voy a decir una cosa Estaba buscando qué hacer Qué hacer en la diadema Entonces dice mi mamá Mi amor Hace un arbolito de navidad Y yo Ay, sí Yo también tenía ganas Entonces Llegué y me dice No Entonces Llegué y me dice Póngale pues Oís que dos o tres horas Listo, Angeliquilla Oiga, y eso que usted Como que me quiere, Angélica Entonces que me dice Mi mamá No, mi amor Mira, lo haces en tres capas Por lado y lado Dos grandes, medio Dos pequeñas Pues yo evitándole otra vez Normal Y adivinen que ahí está el audio Y le digo yo No, mi amor Lo voy a hacer en cono En cono Bájelo, bájelo Para que se vea Especiales por el cono Gracias, querido público Madre, bájelo Para que se vea bien El cono que voy a hacer Si es que está de la base No es solo el celular Es la base, madre Ay, qué rico Yo tenía unas ganas De gastarme Entonces Todo el mundo En el vivo de hoy Dos horas haciendo cono Todos vayan por su cafecito Antes de empezar Pónganse cómodas Porque no sabemos Cuánto nos vamos a demorar Listo Entonces La respuesta El audio mío En el celular El audio de mi mamá Fue así Con la gripa que tiene Fue así Esa Ella no me creyó Así, así Uno se ríe Cuando uno tiene la nariz A ponerle así O sea, mi mamá cree Que no voy a ser capaz Y yo sé que muchas de ustedes Dudan de mí Pero no me importa No me importa Yo voy a luchar Hasta que me vuelva La reina de los conos Ay, llegó Llegó Decirle que estoy en un vivo Le explicas que estoy en un vivo Y ya Si quieren que vayan subiendo Chicos, ahora tenemos Proyecto Emprendedores Entonces vamos a terminar De forrar la diadema Listo Para que vamos Derecho a hacer el cono Porque vamos a hacer El árbol de navidad Yo creo que nos va a quedar precioso Si me da el cono Nos queda precioso Yo puedo Yo puedo Si mentalizándome Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo No, que no esperen afuera Que entren Pues como Hola hermosura, es que rico, las gracias Como siempre por compartir sus bellas creaciones Bueno Oiga lo que dice Ana María Ana María, esto fue Es que tú eres la reina de los conos, no lo dudo jamás Váyase para el cono de la vergüenza Ana vio el cono de la vergüenza ¿Quiénes de los que están acá se vieron el cono de la vergüenza? A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes se vieron el cono de la vergüenza? ¿Quiénes se vieron el live del cono de la vergüenza? Bueno Listo Tenemos la diadema forrada ¿Por qué en FOMI? Porque FOMI con FOMI pega supremamente bien Y la idea es que hay muchos que se vieron el cono de la vergüenza Ahora sigue el cono Ay, vamos con todo La explicación de Ale Yo me siento bien, eso era porque ese día estaba mal sentada Ah, sí Luz entonces Entonces ahora Le dije a mi mamá Es que yo, qué vergüenza Ya María Ahora antes de empezar No, está súper bien, mira Ahora, antes de empezar Le dije a mi mamá Por lo que más quiera en esta vida Vuelve y dígame cómo se hace un cono ¿Y qué le dije? Y miren pues Así me explicó mi mamá Todos vamos a Ale Me dijo, mira mi amor Así Mira mi amor Me dijo, me dijo Ay, pero es que te quedó más largo Uno que otro Y me dijo, no, usted lancen por el lado cortico No le vayan a hacer por el largo Entonces vamos a hacerle caso Así me habló mi mamá Tal cual Listo Entonces vamos a ver qué tan cierto es Por los clavos de nuestro señor La mamá les dice Ya me quedó mal, ¿cierto? No mi amor, está bien Pero me quedó muy parejo Lo mejor Entonces después Es que tú es muy perfecta Ay, pero dígalo sin reírse Entonces después me dijo Y después vas a coger en la esquina Como una pestañita Y la vas a pegar Entonces vamos a ver Pero yo me preparo Y jugué, madre Cuarto se mueró No está haciendo esto Ah, no, porque está explicando Me está remedando Eso sí Sorombaticus Sorombaticus No lo he pegado Espere, espere Es que eso no tiene ciencia Pero he hecho las teléfonas ya O cuando esté enrollado Ya, ya Tiene poquitos A ver No, mi amor Conmigo es todo o nada Otra vez Sí Entonces yo tengo esto así Lo pego por partes Tapo Antes de pegar Voy a decir una cosa Es que otras tres horas Me quedo muy ancho No queda muy grande Ah, no, no, no No está bueno Cójalo Madre Doblo acá Mucho Así O solo la puntica Para unirlo O sea, no Yo digo en esta No, yo no digo en angosto Yo digo en la punta O sea, hago así No Hago solo la punta Así Para que te quede Exacto Si ustedes son juiciosas Si siguen lo que dice la mamá No, no siempre No siempre Güey, puerca No me dio Güey, puerca, madre Eso es quedada No, eso no me dio madre Me quedo con un huequito Eso ahora lo tapa No me preocupa Ah, pero entonces Si queda así Pues no debe quedar así Pero si le queda a usted Lo tapa No, pero mira Como me quedó No, se preocupe Siga, siga, siga Siga elaborando No, parce Qué frustración Y con 20 videos Pues Bueno, entonces Eso queda así Ahora Ahora le pegamos ahí La estrella Vamos, vamos, vamos Lusa no La embarré ahí en la punta Es que la puntita nada más Nunca sirve Eso tiene que ser La punta vale huevo ¿Cómo? Todo, todo, nada Todo, nada Conmigo es todo, nada Todo, nada A mí nada Por ahí a medias Qué pereza Listo Listo Eh Aplausos Muy bien Di los aplausos Eh, Lusa Eso Perfecto Entonces vamos A darle al asunto Ya, ya no les creo nada Voy a emparejar Hasta donde Quiero yo El El árbol Entonces voy a empezar A calcular Así que era muy grande Sí, para decorarlo Es cierto Es que eso Eso es navidad Navidad O sea que lo hago así Pero espere yo les pareo Listo Bueno, le da pues mensajes Madre Que es que uno acaba En esta agonía Lo que pasa Lo que pasa es que la verdad La verdad Todos Todos dicen Nada, te queda grande Uno en esta agonía Bueno, no se nunca sabe Pero nada Uy 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 En los videos que dice Ale te enseña a hacer un cono, un cono con Ale, un cono más, solo conos, los conos de Ale en Fomi y así sucesivamente. ¿Listo? Me pueden encontrar, si ustedes pueden hacer en Google, salen los conos de Ale. Y nada, entonces hay muchísimas maneras. Uno es simplemente hacer esto en Fomi, escarchado, diamantado y ya lo decoran. Otra con tiritas, como escobillita, hacer tiritas y en puras palitos. Y otra doblado en como lo vamos a hacer ahora. Entonces vengo acá, calculo qué tan grande más o menos quiero como las tiritas. ¿De qué tal más? Ay, sí. Y vamos a pegar. Bueno, tenemos muchas personas desde México conectadas. México está conectado con nosotros hoy aquí en Colombia. Tenemos muchas personas conectadas. Ah, lo vas a doblar. Sí, Pío. Lo doblé. No lo estoy remarcando ahí, lo estoy dejando así como embombadito. ¿Listo? Listo. Chicos, recuerden que vamos a estar en el workshop Inspírate 2021 Quito Ecuador del 8 al 12 de diciembre. Toda la gente de Ecuador, inscríbase. Tenemos talleres maravillosos. Maravillosos, maravillosos. Vamos a llegar a Ecuador con unos talleres súper buenos. Y adicional a eso, en Ecuador van a haber otros talleristas muy, muy, muy geniales. Y adicional a eso, va a haber una mini feria. Donde van a haber peluches. Marcadores. Marcadores. Bases de cristal. Mucho material. O sea, no se lo pierdan en serio. ¿Qué es que ustedes están a 10 horas como decía la chica ayer? Ay, nosotros también estamos súper lejos. Me encantan sus expresiones, pero yo quiero prender. Es Heidi, es de Valledupán. Un abrazo. Bueno, vea, pues. Entonces vamos a cortar. Vamos a ver cuánto nos vamos gastando porque le vamos a ir dando vueltas. Esto se pega primero abajo. Nunca empiecen de arriba. Esto que estoy haciendo lo van a poner desde abajo. Pero vamos a hacerle la basecita al cono. ¿Listo? Uy, sí, mi amor. Porque cuando usted está, nunca se conecta a mí. Solo usted me conecta a mí. Porque ella y yo tenemos un pacto. Ah, ya entendí. Ustedes deciden qué tan grueso hacen esto. Ay, muchachos, qué risa. Ahora cuando le dijimos qué va a hacer el cono, ustedes no se imaginan cómo se burló de mí. Ay, a mi María, yo jamás, jamás te haría uno. Ay, necesito que alguien me enseñe a poner los audios de WhatsApp en el TikTok. Porque tengo muchas cosas que subir que les va a encantar. Tengo demasiadas cosas que subo y necesito que alguien me enseñe, por favor. Necesito que alguien me enseñe, por favor. ¿Cómo subo audio de WhatsApp al TikTok? La esperamos allá en Quito. Vamos a hacerle... Voy a dejarle un borde. Y si uno está en un envío y le sube fiebre, ¿qué pasa? Le subió fiebre. Luz a tocala. Me mandan a quitar el alzado. Está haciendo un calor, ¿no es cierto? ¿Le hago el curviado en redondo o en moras? Ay, moras, moras. Las moras, las moras. Las moras es una marca de vinos. Eso sí, enferma, pero de licores no se vara, ¿no? Bueno. Dios, ¿cómo no va a ser más lindo en moras? Entonces, Lau, te perdiste que enseñé a hacer un cono. Y no cualquier cono. Vamos a empezar a ponerle, a darle la curva. Listo. Oye, ay, Angélica. Angélica, ¿sabes cuál es el problema mío? Dice, ¿puedes grabar la pantalla con audio y así ya puedes hacer un video? ¿Cómo? 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 Es que no sé, no entiendo. ¿Saben cuál es el problema mío? Que yo no puedo tomar droga. Yo fuera una persona normal. Entonces, acá, donde nos da... No se diga más, dejen, instalo Tik Tok. Por favor, y me enseñas. Gracias. Listo. Acá tenemos la primera. Oye, cuadro. Listo. Esta parte, todo este proceso, ¿de dónde lo van a empezar? Chicos. Me subió la fiebre, fue el calor, de ver cómo dañe así aún. Necesito foamy verde. No tienen verde, limón, limón. Y este no te sirve. Pero no sé si me da la medida. Sí. ¿Y qué hice las tijeras? Ya me quité el saco. ¿Cuál saco? Hola, saludos desde Venezuela. Oigan, pero es que todo el mundo está desatento. Chicos, taller virtual de moños navideños. Mañana, 4 de la tarde, vale solo 30 mil pesos, moneda colombiana. En dólares son como 8 dólares, no se lo vayan a perder. Les van a enseñar 4 moños. Acá mi mamá dijo que tenía ganas de enseñarle otro más. De pronto les enseñan los 5. No se lo pierdan muy bien. De abajo se comienza. Listo. Yo acabo. Ah, besito para abajo. Salgo el paio. Ah, no, me viene. Yo acabo de intercalar los colores y foamy liso con el foamy diamantado. Pilas. Van a cortar, es por donde quedó. El hipoquecito. Sí. No por donde hicimos el pegado, sino por donde quedó curvo. Y la idea es que no lo quiebre. Que no quiebre. Que no aplasten eso. Para poder que les quede un bombita. Y ustedes definen qué, deciden, sí, qué tan gruesas quieren cortar estas tiritas. Listo. Yo personalmente se las recomendaría delgaditas. Más delgaditas que las que estoy haciendo. A ver. Un poquito, sí, porque es que acá las estoy haciendo muy rápido para darle al asunto. Chicos, apenas terminemos este live, tenemos otro inmediatamente con proyecto emprendedor. Y les vamos a presentar a una persona muy especial, no se lo vayan a perder. Listo. Acá se me despegó, no lo tuve lo suficiente y no puse a la asistente a que lo tuviera. Siempre vamos a empezar de la misma parte. Eso les iba a decir yo, no se pongan a empezar. No vayan a dejar este espacio acá montado, miren. ¿Vieron? Montaditos, que montadito. Así, montadito. Montadito, es que bueno. Entonces, pues montadito es que es bueno ubicar esto. Listo, para que después... ¡Ay, fue madre! ¿Qué se siente, mi amor? Me acordé de mi mamá. Tranquila, yo estoy aquí presente apoyándote en todo. Así tiene. Montadito y vamos hundiendo acá. Montadito. Apenas esté cortando la otra, le digo a mi mamá que nos ayude teniendo para que... Yo le tengo. Miren, les vamos a recordar a todas las personas, nos hicieron esta recomendación, no sabemos qué tan cierto sea, que desactiven la campana y que le vuelvan a activar para que les sigan llegando las notificaciones a las personas que les están llegando o despuesito. Eso, eso, eso fue la información confidencial que nos llegó. Eso nos lo recomendó una de ustedes, ójate, qué más y tenelo ahí. Vamos con otro. Entonces ya con estos tres ya terminamos. Listo. Listo. Y vamos a decorar, vamos a hacerle la estrella y vamos a rematarla, pegarla. Sandra, estamos haciendo una diadema, vincha, en muchos otros países. ¿Cómo más le dicen? Algo que termine en ello. Estamos haciendo un día de millo. No. Un listoncillo o qué. ¿Cómo es un listoncillo? Estamos haciendo una decoracioncillo para el pelillo. Y pues, ¿por qué? Bueno. Listo, ya está. Ah, oiga lo que dice Lorena. Sí, es verdad, yo lo hice y hoy sí me llegó la notificación. Ah, bueno, entonces vamos todos a desactivar y activar la campanita para que le llegue la notificación de los live de hormiguitos. Sí, llovieron, sin ti yo terminaba en ello. ¿Qué ha? Ah, Jensi pregunta que qué tan han hecho los rectángulos dependiendo del tamaño del árbol. Dependiendo del tamaño del maravilloso cono que ustedes van a elaborar. Si necesitan aprender a hacer conos, me buscan a mí. Yo soy la indicada para esa enseñanza. Listo, no busquen a nadie más. Mire, por ejemplo, pueden hacer para, si ustedes están en una oficina, pueden regalarle a todas las personas de la oficina un arbolito de esos que... Mis amores, perdón que interrumpa mi mamá. Vendan, lleven y vendan. A mí me gusta hacer plata en esta vida. ¿Cómo que regalar? Hagan un montón de diademas y lleven para la oficina, para todos lados, a vender, a vender, a vender. A vender, a vender, a vender, a vender. Bueno. A ver María, ¿qué quiere Natalia? Que le cuente un chiste de... Ah, ya. Carla dice que también lo hizo y que ya le llegan la notificación. Pero mira que de que están haciendo eso ya están volviendo. Sí. Ya están volviendo a la normalidad, a la cantidad. Sí, y yo... Vamos teniendo. Dice Andrea, buenos días, ¿de qué tardecito? Un poquito, mi amor. Entonces, es que el que madrugado y le ayuda. Me dice... Gracias, yo que no hice oración. Por eso. Voy a como estar enferma. María, muy cierto. Dice María, que le de una caja de corazón. Hay que hacer ese video. Y yo de unos moldes en un grupo que alguien me dijo y me atizó. Lo que pasa es que... Denos unos días que estamos entregando pedidos de Navidad. Siempre van a empezar de la misma parte, montadito. ¿Cómo les parece que está...? ¿Montadito usted arriba o abajo? ¿Sobre o abajo? No, mi amor. En la vida todo cambia. Oiga, es mi mamá. ¿Cómo me va a decir eso? Es que ya... Pero yo estoy hablando del árbol de Navidad. Ella no entiende que ella es mi mamá. Ay, no. No, no, no. María, es que son muy mal pensadas. Qué cosa. Emi, ¿a qué precio se podrían dar? Pues nosotros consideramos que pueden vender entre 10 y 12 mil pesos moneda colombiana. Es que estamos endeudadas. No, estamos endeudadas hasta la madre y quieren que les diga. Pero es que entregando pedidos de Navidad para que les llegue a ustedes a tiempo. Esto es una locura acá. Es que el que madruga le sueño como a las 2 de la tarde. Sí, también opino lo mismo. Pero acá no podemos dormir. ¿Cómo va quedando? ¿Cómo se va? Muy, muy lindo. Se ve hermoso. Ya casi. Es que arriba o abajo lo haría, está el placer. Sí, eso tampoco es como una sentencia. No, no, no. Hay que variar, hay que variar. Pero yo no sé ustedes de qué están hablando. Del arbolito, el arbolito. Solo el arbolito. Marcelita nos mandó estrellas. Muchas gracias. A las personas que nos han mandado estrellas. Gracias. Mil millones de gracias por esas estrellas. Ustedes acá lo van a cerrar bien. Es que voy de afán. Tienen que irlo teniendo. A ver, yo lo pego bien. De las carreras no queda sino el cansancio. Igual quiero que me quede bonita. No se me ponga triste. Perdóname, mi amor. No se me ponga triste. Que nosotros con este cambio local ha sido muy difícil. Pero todos, todo va llegando. A todos nos va llegando. Yo no he quedado con nada. Eso está muy bonito. Ahora sí, mi amor, que estabas diciendo que te interrumpí. Ya le olvido. No, mi amor. Escasamente sé quién soy. Pues a mí no me traté así. Ah, no. Que pues que voy de afán y acá me están quedando abierticas. Pero que ya saben que lo tienen que hacer bien cerradita, bien bonita. ¿Listo? Un arbolito así como eso está muy lindo para ofrecérselo a Marta para dar plata. Y se queda abierto. Y abierto. Se hace con la jurita abajo. Para la plata por dentro. Miren que nosotros hacemos una cosa y también que vamos pensando en lo próximo. Se nos ocurra hacerle una rajadita por dentro y que esto se va a parar la trata de navidad. Sí, señora. Tenemos que estar en la jugada. Oiga, pero yo creo que este me quedó como muy grande. Esto dice que el padre te cabe eso. No. Tienen que tener buen agarre. No, porque va el árbol de navidad que tenía Benjamín. Listo. Vamos a rematar con este o rematamos con este. Sí, que está muy lindo. Va a rematar con este. Remate con lo que quiera, mira. Listo. Pues esto, este árbol que dice este tamaño no es para alguien débil de mente. Uy, no, que es calle. Uy, sí. Uy, no, 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 no. Yo que me río por cualquier bobada, mira. No, no, no. No, es que mis chistes son finos también. Es que eso no es para cualquiera madre. Ya. Listo. Entonces, mírenlo pues. Ahí hace una estrella de cinco puntas. Mi mamá, mi mamá les va a enseñar a hacer una estrella de cinco puntas en este momento. No, la voy a enseñar a hacer. Chicos, van a empezar por la misma parte todo esto y les tiene que quedar parejita. Ojo, ahí no la vayan a embarrar como yo que estaba acá como... ¿Como qué? Como muy desabiertica. Ese cono se podría hacer en ese tono. Desabiertica, esa palabra no existe. Sí. Desabiertica, no nos va a decir cerradito. Sí, es que eso da mucho para quien sabe. Esta gente no lo deja a uno. También con chita. Perfecto. Perfecto, es muy cierto. Bueno, listo. Entonces, ustedes ya lo pulen, tatá. Voy a dejarlo así y ya después lo... lo terminamos. Ahora, fue mi... Rápido, rápido. Fue mi dorado, dorado. Dorado, dorado. Fue mi dorado. Ay, padre. Mío. ¿A mí usted hace días que no viene organizando su... su... sus instrumentos? ¿Qué hay que no digo? No, 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 prácticamente no dijiste, no es que casi, sino vamos a hacer una estrellita bien linda para el árbol, la vamos a hacer parejita adelante y atrás. una, dos... Chicos, tenemos taller virtual de Moño Navidad mañana a las 4 de la tarde, grupo privado en Facebook, vale 30 mil pesos, escríbanos al WhatsApp y les brindamos la información. Y recuerden que vamos a estar en el Workshop Inspírate 2021, Quito, Ecuador, del 8 al 12 de diciembre. ¿Saben qué? Acabo de tener una idea, pero para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Lo que se hereda no se hurta, esos chistes. ¡Ey, ve cómo me... ¿Vieron que la dejé abiertica abajo? Ani, ¿no escuchaste lo que dijeron? Es que lo que se hereda no se hurta. O sea, me dijeron que yo tenía malos chistes. Y entonces vamos a buscar la parte de adelante y la parte de atrás. Abrimos la boquita de la estrellita. Abrimos la boquita. Está quedando hermoso, dicen. Nanita, ¿cómo le está yendo con todas las citas que ha tenido, con el trabajo? Vean, Nanita, yo le digo una cosa. Ni yo, que estoy aquí paradita, ardida de fiebre, con la naricita roja, con la naricita tapada, hablando así. Nada, con el ánimo siempre arriba. ¿Y lo tiene abajo? Sí, Nanita dice que tiene el ánimo abajo. ¿Por qué? Levántelo, levántelo. ¿Qué pasa, pues? Nada. ¿Te he escuchado una canción que dice así? Ay, ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? Ahí nos van a bloquear este live. Y no he escuchado esa otra que dice, para hacer bien el amor hay que venir a San Tío, no hay que ver. Eso se perdió un poquitito. Bueno, entonces yo me quedo callada. Eso se perdió un poquitito. Yo pensé que estábamos buscando como esas canciones, no sé. Y se las bailé y todo, pero bueno. Bueno. No vuelvo a ser creativa musicalmente. No, 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 tu creatividad. Oíste, no tienen foamy, verde, limona y home. Varias, de Venezuela llegué y dices que llegué tarde. No. No, un poquitito, pero si quiere vuelvo y le hago el cono. Vean, seguíamos a tener un live. Proyecto Emprendedores. Proyecto Emprendedores. Es que así voy a hacer uno para colocarlo en mi escritorio. Exacto. Y usted lo pone en su escritorio, la gente se va a motivar y le va a comprar. No lo quiero poner en la cabeza. También. Pero maluco, pues uno en el metro, así, con el gorrito ahí. ¿Por qué? no me lo puedo quitar porque es que se me lo enseñaron a hacer enormes. O sea que usted no se lo va a poner la pena. No, yo ya perdí la vergüenza hace años. Pero... Ah, pero tuvo, tuvo, tuvo vergüenza. Pues yo creo que sí. En algún momento, en algún momento pues esa es mi inquietud, tuvo. No me acuerdo en cuándo, pero de más que sí. De más que sí. O sea, la tuba de tanto luz a que ni se acuerda. Imagínate uno cuando 150 años que se va a acordar. ¿Usted tampoco tuvo? No, jamás. Eso sí, pero usted la tiene afuera, usted la tiene, usted la tiene clara. Bueno, vea, acá lo que voy a hacer es... Acá lo que voy a hacer, esas visitas que le llegan a mi mamá durante los live. Acá lo que voy a hacer es que como ya, miren pues, como ya voy a pegar, ustedes le ponen la decoración que quiera, con perlas, de verdad, le buscan la decoración que quieren. Como ya lo voy a pegar, esto queda así. Entonces, no sé si ponerle otra capita de foamy para que nos quede más fino. Claro que este árbol no es torcido, este sí es derecho. Este no, o lo ponemos torcido. ¿Qué dice? No sé, es que mi mamá, le voy a preguntar a mi mamá, a ver qué dice. Luz, ¿a usted lo pondría torcido o derecho? Un poquito torcido. Sí, listo. Ahí va la primera respuesta. Ahí va la primera respuesta. Madre, ustedes qué dicen, madre, ¿pegarías este árbol de la diadema torcidito o derecho? Torcidito. Van dos. ¡Eh! ¿Por qué derecho o no? Quedaría como una torre. Sí, quedaría como una torre. Yo, Jamie dice que de medio lado. Sí, yo. Yo, torcido. Otra. Así me gusta. Apoyen, apoyen, torcido. Torcidas ustedes. ¿Quién los digo? Bueno. Otra cosa muy linda, ¿se acuerdan? Los regalitos, ah, mi mamá regaló ese arbolito. Los regalitos chiquiticos que hicimos en el árbol que también está en un live, ponerle regalitos por ahí a un lado, espectacular. ¿Puedo pagarle a todo? Todo, no me ha regalado a mí porque no me ha dejado. Es que torcida porque derecho caería como un unicornio. Árbol corneo. Dice Velázquez, Victoria, ¿saben? Yo iba para una misa de velorio pero preferí quedarme. Mejor reír que ir a llorar. Está divino ese arbolito. ¿Qué es esa belleza? Velázquez, les quiero recordar. Acuérdense que hoy no pudimos llorar. Me quedo demasiado torcida. Porque yo pasé una muy mala noche. Pero, les quiero decir una cosa. Y en una época muy difícil porque muchos tenemos mucho olor en el corazón por las personas que nos partieron. Esas personas tan cercanas que nos van a hacer mucha, mucha falta y que en esta temporada nos van a hacer mucha falta. Sean ustedes las personas que acompañen, que respalden y que le brinden esas a los demás. Teneme ahí, yo corto el refuerzo. Yo el refuerzo no cortaría sin una bolita. Ay, mi amor. Amorcito, corazón. Mi sol. Es que tampoco que quede arete. Sí, no, es que prácticamente me quedo candongarbol. Qué gente. Miren, recuerden que si eso lo van a hacer para niños deben hacerlo finito. O sea, que el niño pueda jugar tranquilamente. A ver, te voy a levantar eso. Yo, yo siendo ustedes le pongo más decoración, yo le pondría, pues no la voy a poner, pero le pondría regalitos acá, limpia pipas, enroscaditos. O sea, yo lo decoraría más. Acá les dejo esta base, pero yo lo decoraría más. Natali, claro, que le vamos a hacer regalitos, pero no en este envío. Harina, Harina, este, este, esto que les acabo de enseñar no necesita molde. El cono, que tengo muchos videos de conos, y ya la decoración estuvo supremamente sencilla, esto no necesita molde. Conos. Ale, experta en conos. Lusa, efectos especiales, un aplauso. Le pongo la limpia pipa a la lata. O un casero, lo voy por ahí. Sí, por ahí, entre 6 y 8. Vamos a ponerle unos limpia pipas bien lindos y sale para pintura. Los regalitos, ustedes se los hacen cuadraditos, recuerden que ya tenemos un live de un arbolito de regalo, de regalo no, de árbol miniatura, y le pusimos arbolitos. Ahí viene mi mamá con ellos. Vean. Si ustedes quieren hacer esto metalizado, fácilmente. Ay, no, negro, no. No había dorado. No, eso lo cogía la lata. Ay, a mi madre. Mi mamá trajo estos a la lata, pero ustedes ya buscan con calma. Voy busco dorado. Dorado, verde, navidad. Esto es como para darle, ya me lo voy a poner para darle un toque. Ay, María, me puso el de la madre selva, no me voy a poner este. Ay, yo tengo mi personalidad muy, muy, muy qué. Si no tienen estos pueden ponerle a la monedita. Llama nada, bailan. El árbol divino, pero la verdad no me lo pondría en la cabeza. Ay. ¿Dónde lo va a poner, mi amor? ¿Dónde más tiene como para amarrar esta vaina? Lo que pasa es que por eso es una de ahí manavide. Ay, no. Pásame, ah, no, ¿cómo le pongo? No, porque le quedaría a uno en la oreja el coso de la pila. ¿Te imaginas con las luces LED? Ay, qué nota. Pero le tocaría ahí sí amarrarle una areta como el coso de la pila. No, ¿Qué? ¿A quién le vamos a meter? ¿Qué? ¿Qué? Al árbol le podemos meter por acá el aparato de las pilas. Bruta la cartera. No, ya, voy a borrar este live y voy a, y vamos a hacer otro. Y en el hueco acá le metemos lo de la pila. ¿Listo? Listo. Listo, listo. Ya saben, ustedes lo decoran bien bacano como quieran, le ponen regalitos, le ponen toda la cuestión. Y listeisión. Qué madre. Es que a mi mamá no le gusta que yo le core tanto. Ya se está riendo de mí. Ay, a mí me pareció hermoso. Lusa, ¿cómo lo ves? Súper lindo uno bailando. Limoncito con rojo. pero es que esa es la idea. Pues es que si uno fuera bien abarrado, bien amargado, bien aburrido, no se ponía esto. La sucia es de ahí. No. Ay, yo que tengo esta cara hoy. de cejuela, me puedo poner el arbolito. No. Precioso. A mí me pareció demasiado lindo con la decoración. O sea, es que a mí me gustan esos alborotados, alzate. Mucho. Dice lo que no. No, te estabas burlando, divino. Se está riendo. Mi mamá se está riendo. Las que quieran lo hacen sin decoración, solo el arbolito. Las que quieran lo hacen sin amarrárselo de ningún lado. Las que quieran lo hacen para para lo que quieran. Chao. Le dije chao para mi mamá. Si ustedes vieran lo que está haciendo mi mamá acá. Pero ¿y su mamá qué es lo que hace? ¿Quererla? Sí, quererla, burlarse. Jamás. Jamás, jamás de los jamás. Ya vamos a terminar. A mí me encantan las decoraciones así alborotadas. No le gustan y me encantan. Yo soy alborotada, mi amor. Yo creo que usted a mí me hizo medio un alboroto porque yo para el borotado... No, no, ya me ha contado su historia y no he dormido. Quedé sin dormir, mejor dicho. No, 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 a mí no me cuente esa vaina. Pero ¿por qué no? No, 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 no voy a vomitar. ¿Por qué? Claudia, no más. ¿Cómo así? No más. Madre, te estoy hablando en serio, no más, no. Pero es que no entendí. Claudia. ¿Pero de qué estamos hablando, pues? Ay, no, 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 no. Bueno. A ver, a ver, a ver. Yo lo haría con decoración así como el tuyo. Gracias. Tú eres, tú eres brilliviris como yo, pues, para la decoración. Estoy hablando de la decoración. En la punta, hermoso. Ah, vean. Ay, eso, eso se llama una explosión espacial. Lo que pasa es que de eso se trata, Navidad es brillo, Navidad es... Entonces, ¿por qué se burla? Alboroto, Navidad es tu vida. Entonces, ¿por qué se burla? ¿Quién se está burlando? Usted, ¿por qué se burlo? Madre, usted me está haciendo llorar en todos los live. Como es que es fácil hacerle bullying a ella. Lusa, ¿cómo qué? No, aquí está cuenta que no me da. Ah. Mija, es que a usted no le quiere quedar. Oiga lo que dicen, yo me la recontrapongo. ¡Yay! Está piendo agua si le queda. Ese es el borracho. Ah, ese es el borracho pelión. Sí. Cuida con las que están afuera. No, ya no. Listo, vamos a ponérnosla, a ver cómo quedó esta vaina. Yo la voy a decorar y me quedaría decorándola toda la mañana. Ustedes saben cómo soy y si saben cómo soy para qué me invitan. A ver, pues que lo voy a... ¡Ay! Sí señora. A ver pues. Vamos a ver cómo se ve. ¿Cuál será el derecho? Para este lado. El que no tiene la costurita, ¿por dónde con la costurita? Para acá. Bueno, se va para atrás. A ver. Miren pues, qué belleza. Es que yo le pondría regalitos. Sí, colóquenle regalitos. Esa decoración sobre una caja súper linda. Vea el arbolito de Navidad. ¡Ay! ¡Qué belleza! ¡Luz, efectos especiales! Baila, baila, amor. ¡Holi! ¡Hola! Pero no muevo la cabeza, solo los hombros. No muevo la cabeza para que vea cómo se mueve. Es que si muevo solo los hombros no se mueve limpia pipa, mi amor. Y la... Aplicate así una de J Balvin. Y es que esta sabe quién es Dios, o sea, cómo le parece. ¡Quiero tenerte! ¡Quiero abrazarte! ¡Quiero besarte! ¡Y hacerte mía! ¡Ay, me encanta! ¡Quiero que apague este fuego ardiente que me devora! La va a ir a poner. Listo. Chicos, los queremos mucho. A ver, yo veo. No, oye, ni este video no lo vamos a ahorrar, ni con todo el ridículo que hacemos lo vamos a ahorrar. ¡Ay! Le podemos poner la cosita hasta que se le pone a los perros y a los gatos para uno sonar. Con cascabeles. Para uno sonar. O sea, arma uno tipo maraca para que si hay mucha víbora y vaya caminando sepan que ahí viene. Para la machismo, o sea, le pone uno bueno, ya mentira, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Y les recordamos que este viernes a las 4 de la tarde tendremos taller Demonios Navideños y que enseguidita despuésito, despuésito de este tendremos un video de emprendedores. Los estamos invitando. Los queremos mucho. Chao Lin Pingüi, nos vemos ahorita. Nos vemos más tardecito. Pues ahoritiqui, esperamos tardecito. Bye, 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 bye. Chao, chao, chao.